Uno de los accidentes se presentó en el norte de Bucaramanga, en el sector del barrio Claverianos. Según testigos, el conductor de esta camioneta, en presunto estado de licoramiento, arrolló a dos motociclistas y al intentar huir, chocó contra este árbol. A mí es una irresponsabilidad, ¿no? Porque una persona que está ebria debe dejar de manejar. Y así como él se accidentó, puede llevarse a otras personas. No vayan a tomar bebidas embriagantes porque eso es verdadero que es letal, que causa la muerte suya, de la familia y de las demás personas que transitan a lo largo y ancho del país. Un segundo accidente se presentó en el barrio Sotomayor, donde una mujer que conducía este vehículo omitió el pare, lo que generó que un taxi se echó cara contra la fachada de un edificio residencial. Hay ciudadanos que se lanzan a la vía pública y no tienen en cuenta que hay otros conductores que les olvida que esa vía es en sentido contrario, que el pare de pronto no está en ese lugar determinado y eso va generando accidentes que, entre otras cosas, han venido generándose al interior de la ciudad de Bucaramanga. Y que lo que queremos con esto es que ninguna persona sea una víctima más en este tema de accidentes. Las autoridades hicieron llamar a los conductores a la prevención y en especial mañana, cuando se realiza el plan retorno del puente de la Asunción. Vamos a estar en las diferentes entradas y salidas de la ciudad de Bucaramanga ofreciéndole a todos los amigos conductores, consulten, nos pregunten lo que consideren necesario para que el regreso a casa no tenga inconvenientes. También se recordó que para este lunes festivo habrá restricción de vehículos de carga desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Gracias. 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 Gracias.